El contacto de esta hora es con Jorge Espejo, candidato a intendente por el espacio Somos Iglesia, un partido departamental creado precisamente para poder participar de estas elecciones. Jorge, buen día, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Jorge, bueno, contame cómo son estas últimas horas de campaña en un departamento donde hasta se ha decidido reforzar la guardia policial, disponer una vigilancia especial por parte del Tribunal Electoral de la provincia. Bueno, la verdad que estamos viviendo las últimas horas, un poco ya de una campaña que ha sido intensa, donde, bueno, nosotros hemos tratado de llegar a cada uno de los hogares iglesianos tratando de dar a conocer nuestra propuesta. Hemos sido muy bien recibidos por la gente y estamos prácticamente nosotros por lo menos con una expectativa totalmente positiva, creemos que tenemos una tendencia a ganar, somos muy bien recibidos por la gente y, bueno, la posibilidad de que esto sea un acto eleccionario totalmente normal, que es lo que pretendemos, no fue así en la primera elección, en la PASO, si es que ahora aspiramos a que PASO sea de lo mejor, que triunfe la democracia y que no haya ningún tipo de incidente. Sabemos, bueno, que viene este esfuerzo, como decías, y, bueno, bienvenido sea, si es para cuidar el orden y que todo se lleve dentro de la normalidad, mejor todavía. Jorge, buen día, Mercedes te saluda. Bueno, ¿cuál es el clima que se vive en Iglesia? Sabemos por algunos comentarios, sobre todo, que se han generado en las redes de algunas presiones que han sufrido los empleados que hoy están trabajando en el municipio, encuentros que han tenido que ser organizados con mucha anticipación y casi secretos para evitar justamente que le genere problemas a la gente que mostraba la aceptación por tu proyecto. ¿Qué nos podés contar del clima que se vive hoy en el departamento? Bueno, nosotros esperemos que esto se haya diluido un poco, porque ha habido mucho miedo por parte de quienes son trabajadores municipales, de quienes de alguna manera están... Y esto nos ha impedido hacer una campaña tranquila, de poder hacer reuniones, de poder visitar casas en algunos casos, porque, bueno, la gente nos pedía que no los podían ver con nosotros, en algunos casos, en otros casos directamente la gente no podía hablar, ni siquiera hablar con nosotros. Esto fue repitiéndose durante toda la campaña. Y la última versión del modo de la amenaza es que si Espejo gana en Iglesia, el día 3 de junio, todos los contratos, todos los monotributos desaparecen, a modo de presión, por supuesto, esto. Así que también eso nos cuesta mucho, nos ha costado mucho poder hablar con la gente, poder decirle que eso no es verdad, que eso es un modo de presionar, y esperemos que así sea, que sea simplemente una mentira, una amenaza, y no sea cierto, porque creemos que vamos a ganar primero. Y si llega a pasar eso de que los despidan, de que se queden sin trabajo, bueno, va a ser un verdadero caos, Iglesia, así que esperemos que sea eso solamente mentira, que sea solo amenaza. Jorge, independientemente de quién gane el domingo, aún fuera el propio Marcelo Marinero, ¿con qué municipio va a tener que lidiar a partir del 10 de diciembre? Porque acá no es a ver qué municipio, no, ya se sabe que viene una administración complicada. Ahora, ¿qué grado de complicación tiene la administración? Bueno, en realidad, nosotros entendemos que la complicación la generan los mismos administradores, porque tienen una serie de gastos que no se sabe bien a qué responden, puesto que los recursos que ingresan a la iglesia son altísimos, tienen muy buena coparticipación, tienen ingresos por la minería que están ingresando en forma normal, y a veces, por lo menos en lo que va del año, han sido mucho más elevados que lo que ha sido el año pasado. Nosotros hasta hace poco veíamos que hasta abril había ingresado entre Segalía y coparticipación más del total que ingresó de coparticipación en el año pasado, esto en solo cuatro meses. Había cuenta de lo que es la actualización automática de la coparticipación y también al crecimiento del valor del dólar, que eso lleva a las regalías que también vayan en aumento en forma permanente, que eso es una cuota bimestral que ingresa al municipio. Entonces, creemos que si hay problemas de administrar el municipio de Iglesia, es por falta de capacidad para administrarlo, porque recursos existen en cualquier cantidad, no se hacen obras, nosotros tenemos en cuenta que por mucho que sean los contratados o los monotributistas, lo mismo el dinero que ingresa debe alcanzar y debe sobrar también, porque son muy bajos los contratos. La mayoría de los contratos son de mil, dos mil, ocho mil y diez mil pesos. Entonces, no es para echarles la culpa como... A ver si... Sí, Jorge, te escuchamos por un momento, se cortó la comunicación. Decíamos... ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí, Jorge. Deseamos que lo que ingresa alcanza holgadamente para pagar a todos los contratos que no son tan altos, que son de bajo monto, y que de ninguna manera se puede culpar a las personas que trabajan, o dependen de la municipalidad, por el hecho de que no se haya hecho ninguna obra, como ha salido a decir el actual intendente, sabemos que no es así, y bueno, sabemos que es propio de la ineficiencia que hay en la administración, y por eso creemos que es un municipio que sí se puede administrar bien, en muchos recursos, y creo que ordenando la administración de entrada, tiene que empezar a crecer iglesia, pero ahí desde el primer día. Jorge, ¿cuántos contratados estimativamente tiene el municipio de iglesia hoy? Según el decir del propio intendente, mil quinientos. Mil quinientos, no, te hago esta pregunta, porque, a ver, si gana alguien que no sea marinero, va a tener que estar muy atento entre la noche del domingo 2 de junio, y el día 10 de junio, porque en este lapso de 8 días, pueden designar personal en planta permanente, y que el 10 de diciembre no sea cesanteado por la gestión que venga. Así es, no está ningún nombramiento autorizado, nosotros es una cuestión que le hemos estado averiguando a lo que es alguno de los concejales, no hay ninguna aprobación del consejo, así que bueno, esperemos que no vaya a pasar algo que también se está planteando en el ambiente acá, porque en la campaña hay muchas promesas de planta permanente, lo que es peligroso, porque ha prometido muchísimas, más de 200, en cada casa que va, después que pierde la elección primaria, ha ido casa por casa, ofreciendo plantas permanentes y contratos que esos de inmediato han salido. Entonces, hay una suerte de desadministración en esto, ahí sí, en ese caso, sí que sería bastante difícil, ¿no? Jorge, ¿qué mensaje considera que hay que darle hoy al iglesiano respecto de este temor que tiene, sin duda, el riesgo como mensajes que están en las redes, que el 3 no se presenten a trabajar si gana usted? ¿Qué mensaje hoy considera que hay que llevarle al iglesiano en estas últimas horas? Que tengan tranquilidad, que no tengan temor de que no van a ser dejados sin trabajo, realmente es un municipio de muchos recursos, que todos pueden trabajar, que deben ser trabajadores los que están ya en ese plantel, que de ninguna manera puede, ninguna mente, por estrecha que sea, dejar sin trabajo a gente que necesite ese recurso para poder vivir, generando un caos que realmente le haría ingobernable. El periodo que le quedaría, o los días que le quedarían hasta el cambio de gobierno, entonces entendemos que de ninguna manera van a ser despedidos o dejados sin trabajo. Y que voten, por supuesto, con libertad. Dentro del cuarto oscuro, el ejercicio pleno de la democracia, como es la consumación con el voto, es libre y secreto. Entonces, por eso le pedimos que voten con tranquilidad, con conciencia, sabiendo que están votando por lo que va a pasar en la iglesia después del 10 de diciembre. De este año. Bueno, Jorge, buenos deseos para vos para el próximo domingo. Gracias por atendernos. La verdad que ha sido difícil comunicarnos con vos, pero tal vez o porque estabas en viaje o porque, bueno, son estas cosas las comunicaciones que pasan en San Juan. Te agradecemos la predisposición y éxito para el domingo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos y que a todos nos vaya bien. Muy amable. 7,4. 7,4. 7,6.